Que lo que es mi gente, May Santos de este lado, en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Tuvieron que cambiar el título. Se quedaron con los mocos guindando. Mucha gente se alegró ayer cuando el mismo Santiago, que es un estratega de las redes como usted no se imagina, porque ¿qué necesidad tenía Santiago de publicar esa carta de la Comisión de Espectáculos Públicos? Ninguna, pero lo hace. ¿Sabe por qué? Yo he dicho que este tigre es el maestro de las marionetas. Causa que todos esos haters inmediatamente crean contenido en base a esa carta. ¿Y qué hacen? Ponen en el título el nombre Santiago Matías, a los foques, porque saben que eso le va a generar tráfico para su canal y conseguir los views que son los que pagan el dinerito que paga YouTube. Entonces, cuando publica la carta, la mayoría de esos haters que le odian, como Luini, Brea Frank, Mañanero, Jessica, Adoni, La Máxima, esos programas, o sea, los top, lo que están, ¿verdad?, entre los diez más vistos. El fin de a los foques. Le demuestran lo que es educación a los foques, pero ponen el nombre de él para conseguir sus views y dándole más fuerza a él en el algoritmo de YouTube. Porque cuando el algoritmo ve tantos títulos con ese nombre, Santiago Matías, Santiago Matías, Santiago Matías, Santiago Matías, a los foques radio show, a los foques radio show, a los foques. Cuando ese loco hace sus en vivos, el mismo algoritmo hace así y empieza a recomendar a los foques radio show live, a los foques radio show en directo, a los foques radio show en vivo y la gente entra. Ustedes ven que empieza el programa. Señores, somos 30 mil, como él hace. Y al rato, señores, somos 150 mil, llamada millonaria. Lo tiene a ustedes bailando al son de su control. Pero todos estos buscadores de view, porque nada más no es él, somos todos. Todo el que hace YouTube anda detrás de los views, incluyéndome a mí también. Lo que pasa es que yo tengo un lado del cual somos menos que el otro lado, que son los haters. Él tiene más gente que no quieren saber de él que lo que tienen que quieren saber de él. Y me llama él, déjame ver a qué hora fue que me llamó ese desgraciado, porque él después que hace todo su vaina, entonces me llama a mí casi a las dos de la mañana, todos los días, y uno dice, coño desgraciado. Pero él dice como que cuando habla conmigo, como que baja la bilirubina, y él me llama cuando va de donde sea que haya estado hacia su casa, como ese trayecto, y cuando llega a su edificio, me dice, voy a entrar ya al parqueo, si se pierde la señal, quédate ahí para que sigamos hablando, que no tengo sueño. Yo mire, desgraciado, yo cierro de una vez y apago el celular. Déjame ver. A la una y diecisiete de la mañana. Fue mi última, yo no sé si se puede ver esa vaina ahí. La última llamada. A la una y diecisiete de la mañana me llama. Hablándome, dime. ¿Qué te pareció? ¿Qué te vio esto? No, que batatín, batatán, ya, conversaciones personales entre nosotros. Por eso es que algunos de los suscriptores míos me dicen el consiglier, como si yo fuera el consejero, el consejero el diablo. Pero, ustedes han visto que en dos o tres tweets y vainas, él dice, paz. Porque ese es mi cierre de mis videos, que yo siempre digo, ten paz. Y él está como copiando esa vaina mía, porque yo soy de lo que siempre he dicho. Cuando hay cosas que te perturban, póngalo en anemia. ¿Qué es poner algo en anemia? Si alguien viene a mí y me dice, mira, Pancho Carequeso dijo que Roberto Viralata es el culpable de todo lo que está sucediendo aquí en la República Dominicana. Usted hace así, ah, ok, y se calla, y usted no lo pasa más para adelante. Eso es poner un tema en anemia. Porque ya usted lo escuchó, pero ya de su boca no sale más para adelante. Y ahí muere. No sé si me doy a entender. Entonces, la mayoría de los haters me llama Miguel desde Pensilvania y me dice, oye, Mike, chequéate este contenido. Demanda a Santiago Matías el fin de alofoque. Un sinnúmero de vaina, o sea, apocalíptico. Y cuando yo digo, ¿pero qué? Él se durmió y veo un mensaje esta mañana. Él me dice, no, tú sabes que todo el mundo estaba alegre. Todos esos haters estaban alegres hablando de que de demanda, que iban a demandar, que las malas palabras, que iban a cerrar el canal, que espectáculo público iba a sancionar, que esto y esto y lo otro. Pero cuando el loco leyó la carta y vio que era una invitación y dijo, yo no voy. Tuvieron que cambiarle el título a todo eso contenido que tenían. ¿Tú me entiendes? Y yo dije, coño, pero es verdad. Y escribo esta mañana en YouTube. Demanda a Santiago Matías simplemente para ver cuántos canales están enganchados en este tema en específico. Oye, y yo no llegué. Yo dije, no, me pasaré la mañana entera. Mire, es para abajo que le estoy dando. Vea, mire cómo le estoy haciendo a... a... miren, 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 Esos son diferentes canales toditos. Algunos fuertes con muchos suscriptores, otros no. Canales chiquitos, así como el mío, pero miren, 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 miren cómo sigue la vaina, vea, vea, vea. Todo eso hablando de la misma batata. ¿Estás viendo, vea? Vea, vea, vea. Un sinnúmero de gente, pero yo lo entiendo porque esto es un negocio como un colmado. Un colmado, si ve que el colmado de la esquina le está yendo bien vendiendo chicharrón, téngalo por seguro que ellos van a empezar a vender chicharrón también. El negocio es así. ¿O por qué usted cree que en Villa Altagracia hay tanta gente con una estafeta de madera vieja vendiendo batata asada? Porque alguien empezó ese negocio. Alguien lo empezó. Después, alguien se la ingenió para que la gente pensara que la batata la estaban asando ahí mismo y cogieron una latica de incienso y le meten incienso adentro para que esa latica de incienso bote humo y cuando uno pasa por ahí y uno ve a la latica botando humo uno se crea que esa batata la están asando ahí en el momento o que la asaron ahí mismo. No que viene de quién sabe cuántos días que la asaron. Ahora usted pasa y todos los puestos están con su latica de incienso. En Controva usted pasa por ahí chicharrón 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 cuando usted viene de Santo Domingo para abajo usted pasa por Villa Altagracia también y está eso lleno de gente vendiendo dulce de cereza y los jarritos esos de vidrio llenos de semillas cajuil y vaina. Ese es el negocio y este es el negocio en YouTube. ¿Tú me entiendes? Entonces ayer hay mucha gente expectante porque pone el título el loco mi respuesta a espectáculos públicos y la gente lo va a mandar a freír tuza para el monte. Y el loco muy decentemente tenía ahí a Julito Jacín viejo de la de la comunicación vieja escuela y dijo no lamentablemente no voy el que se estaba alegrando y que uuuh uuuh se jodió que que pues oye DJ Topo hizo uno de sus en vivo yo creo que tres preguntas que le llama ahora y ese sí es un aqueroso grande liga en la última pregunta dice que que yo creo sobre la carta que le envió espectáculo público a los foques y así se voltea señores y soltó uno yo me imagino porque él mostró primero en el videíto como que había un mangú con salami huevos fritos y vaina yo me imagino el bajo que debió de haber en esa habitación por eso que ahí cortó de una vez la vaina lo vi en Jairo comenta que publicó de una vez después de lo que pasó oye ese DJ Topo es un aqueroso o no un aqueroso porque todo el mundo se lo tira sino como coño un poquito de vergüenza brothercito el diablo y nada señores este tigre es un estratega para que todo el mundo lo ponga en el título como hago yo también que pongo si él si él no está en el título lo pongo después como un hashtag pongo numeral alofoque radio show numeral santiago matilla numeral alofoque para que el algoritmo haga así y me recomiende mi canalito y yo conseguir la otra view ese es el negocio señores malo es malo es que cuando hablen de ti hablen de ti como el esposo de fulanita de tal el hermano de fulanito de tal porque tu nombre no tenga ninguna clase de peso en las redes sociales así de sencillo tú me entiendes yo vi a mi amigo luis show que me promueve la pizzería y vaina él habla mucho de yailín anuel carol g y ese movimiento porque él tiene muchos seguidores de méxico de colombia venezuela y ese es el nicho que él le ha dado resultados pero veo que él tira un contenido hace como dos días y oye el título del contenido esposo de jéssica pereira llega a estudios de alofoque para darle golpes a santiago matías o sea alofoque santiago matías jala jéssica pereira jala pero cuando dicen esposo eso quiere decir que tú no pintas ni cacaíto y yo dije ay el pobre ese tigre se le ve que tiene su flow dominican york tú me entiendes y yo me imagino ahora viendo como porque me imagino que la mujer le dijo y tú vas a dejar que me traten así y el hombre coño usted sabe que ese hombre no está en esa oficina a esa hora a que diablo usted fue vaya uno de esos guachimán que están ahí en el frente te den un cartichazo tú me entiendes tú sabes que no estaba ahí pero ya a a a como que se llama la mujer esta de Miami de los tiempos de y de los cocaine wars y vaina eh que se yo que blanco la mujer que cualquier cosa decía llévatelo yo yo oí como que Jennifer Lopez iba a hacer una película de esa vaina tú me entiendes es como que y tú vas a dejar que me traten así y yo me recuerdo porque hay que recordar porque tampoco es que que somos haters de Jessica ella tiene su estilo y y se la buscaba como de lugar para estar como tiene que estar y ella lo ha dicho yo mantengo mi familia tú me entiendes y me imagino que dentro de mantener su familia está también el esposo porque yo no he conocido o sea al principio ella decía como que él tenía camiones en Nueva York y vaina pero él se ha quedado aquí jamás ha vuelto para allá no o sea no conozco su vida ni sé de su vida pero me recuerdo cuando ella trabajaba ahí que todos nos gozábamos con su participación en el programa el loco le tiraba le tiraba chinita y él tiene su flow y su orgullo porque míralo como fue guapiando you don't know me a los 55 back in that gangsta coño y ese loco tenía que aguantar porque la mujer no va a asegurar decía mi amor estate tranquilo estate tranquilo que mi jefe deja lo que se cure la gente sabe deja que yo consiga lo que tengo que conseguir para yo arrancar con el proyecto mío y me voy tú me entiendes ya él no va a poder hablar mal más mal de ti el pobre ay Dios y él tiene su flow gangsta buggy y vaina en Nueva York por esto el loco el diablo tiene una oye cuando yo estuve en el edificio rojo como lo dicen ahora y salimos de a los radio show en las afueras a esa hora ahí están el seguridad del eh principal se me olvida el nombre están los los que los que se quedan verdad y una patrulla de la policía frente al edificio o sea que para marcharle a ese loco tú me entiendes no es cualquier guanillo que se le va a acercar a ese tipo porque le van a aplicar la la ya veneno ay señores entonces viene Miguel y me y me y me y me y me me tira temprano por la mañana y me me salta con esta vaina tú me entiendes de que tuvieron que cambiar el título se quedaron con los mocos guindando ande el diablo yo quiero ver los contenidos de esos programas en el día de hoy al loco decir yo no voy para ningún lado si ustedes quieren vengan y tengamos un debate aquí en a los fucker radio show con el público presente y los teléfonos abiertos yo quiero ver si era verdad que era un diálogo o era simplemente montándose en el circo mediático en el cual se ha querido montar Domingo Páez hablando plume burro que le dijeron en 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 esto no es radio que debiera de escribir un libro con toda la batata que escribió hablando de que esta generación la generación ha sido como ha sido desde los tiempos de Adán y Eva con la juventud así que deje su palomería nada señores suscríbase a mi canal comente denle like comparta para que se siga posicionando me faltan tres días tres días para retornar a que mi canal sea monetizado así que ahí estaremos haciendo los acostumbrados en vivo y estaremos compartiendo más con aquellos mejores suscriptores que me apoyan desde Europa Suramérica Estados Unidos y nosotros ya ustedes saben creciendo cada día más ahora mismo estoy estancado pero yo como quiera disfruto esto así que nada señores me despido como de costumbre y le digo en paz no se acabe no se acabe